... Buenos días, tiene que llegar tarde. ¿Queréis un café? No. ¿Seguro? Sí, sí. Perdón. Pensé que debíamos reunirnos por un concepto legal que nos ha llamado la atención últimamente, injerencia torticera. Si dos personas tienen un contrato, como un contrato de confidencialidad, y una de las partes incumple porque ha sido inducida a ella por una tercera parte, a esa tercera parte podrían demandarla por daños por haber interferido. ¿Interferir? En nuestro trabajo. Lo que quiere decir es que sucede continuamente. Nosotros somos una empresa de comunicación. La gente nos cuenta cosas. Tenemos que comprobar que sea cierto. Y si es de interés público, emitirlo. Y después lo corroboramos. Por eso nunca hemos perdido un juicio. Además tenemos un buen programa. ¿Algo más? En Real News se verifica con exactitud y con precisión. Deberíais asegurados de tener razón en tal caso. ¿Por qué? ¿Crees que nos puede mandar? ¿Qué dice informativos? Existe una posibilidad, aunque sea remota. Pero tenemos que comprobarlo antes, Lance. Además, hemos contratado a asesores externos para que lo hagan. Es un reportaje. Debo añadir que ya está plagado de problemas. ¿A qué te refieres que está plagado de problemas? Me han dicho que se le hicieron promesas concordientes a Ryan. No, no, no. Solo que retendríamos el programa. ¿Qué me han dicho? Que se posiciona la velocidad de los objetivos que hay. Su velocidad fue suficiente para el estado de un ciclo. Nuestros criterios deben ser más estrictos que los de cualquiera. Porque somos el criterio de todos los demás. Como criterio yo elegiría a él. Está diciendo la verdad. Pues con injerencia torticera me temo que no. Que cuanto más cierto, más daño sufrirá. ¿Cómo dices? Es de ellos la información que le está revelando. Y cuanto más cierta sea, mayores daños sufrirá. Si mintiera, no revelaría su información. Y los daños serían menores. Esto es un lugar real. Has dicho en este caso. ¿Qué le pasa? Si esto sale adelante. Y es posible que no Lance. Pero si lo hiciera y emitiésemos el reportaje. Y la 100 yen fuese demandada por Bosh y Dijan, podríamos correr un gran riesgo. ¿Cómo de grave? Pues si no es más lejos, si metiéramos el reportaje, la compañía Bosh y Dijan podría quedarse con la CIA. Lo siento. Disculpadme, pero tengo que ir. ¿Los directivos de la CNR le están diciendo a los informativos que no imitan la historia? Trabajamos juntos. Todos somos la CIA. No te lo recuerdes. Gracias, caballeros. Gerencia tortícera. Sume el primero de los viernes. ¿Comemos? Claro. John, al final somos nosotros los que decidimos. Gracias. 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 Gracias.